Mire, todas esas circunstancias están contempladas en lo que se llama el debido proceso en la República de la República. Le daremos seguimiento a la intervención y al pedimiento del honorable Presidente del Senado de la República. Eso tiene un procedimiento y entonces en el curso de los días veremos el procedimiento. Se requiere una solicitud escrita, Presidente. Yo voy a chequear todo el procedimiento porque le quiero decir que vamos a dar el seguimiento con el debido proceso. Esas cosas aquí están escritas y contempladas. ¿Se encuentran las decisiones de la Cámara de Diputados al respecto? Mire, son diversas y hasta las no previstas, las circunstancias no previstas, nosotros tenemos que enfrentarlas. Vamos a examinar el pedimento, la propuesta, si así se considera, del honorable Presidente del Senado. Pero se hará una investigación y para determinar si procede la interpelación. Lo que pasa es que hay que analizar el proceso, recibir la información. Porque el Presidente del Senado habló en el marco de la sesión, tomó un turno y hizo una sesión, tiene un procedimiento. Pero para interpelar a estos jueces se necesita una situación especial. Hay todos los procedimientos, entonces lo veremos. Pero no puede provocar esta interpelación. ¿Qué es lo que se hará? Lo primero que debo hacer es esperar la propuesta formal, la documentación, examinarla y seguir el curso de todo lo contemplado en nuestra noche.